¿Se fue tu compañero de vacaciones? Y déjame adivinar, nadie más sabe cómo manejar los procesos que él tenía a cargo. ¡Hola! Soy Vicente Inteligente y hoy quiero enseñarte una herramienta fundamental, la gestión del conocimiento. Esta permite transmitir información de forma sistemática y eficiente a los miembros de la organización, haciendo que el conocimiento técnico permanezca en la empresa. ¡Aquí está lo que buscabas! Vicente, ¿para sistemas inteligentes en red es importante gestionar el conocimiento? ¡Claro! Nosotros trabajamos con el conocimiento técnico y saber gestionarlo es la clave para nuestro sostenimiento. Además, las TICs y algunas de nuestras áreas de conocimiento cambian velozmente y nos exigen la incorporación de nueva información rápida y eficientemente. ¡Gestionar adecuadamente el conocimiento es fundamental para alcanzar nuestros logros y cumplir nuestra estrategia! Vicente, ¿los trabajadores de sistemas inteligentes en red también debemos gestionar el conocimiento? ¡Por supuesto! Y por eso quiero enseñarte formas para gestionar tu conocimiento técnico. ¡Replicando lo aprendido! ¡Documentando los procesos claves de tu área para referenciar a otros! ¡Registrando las experiencias pasadas y nuevas adquiridas en el proceso! ¡Transmitiendo todos los conocimientos relativos a tu labor como información, actitudes, ambiente, tareas y otros factores relevantes! ¡Te lo voy a decir de una forma que jamás olvidarás! Es muy sencillo Registra, documenta, replica, transmite Registra, documenta, replica, transmite Registra, documenta, replica, transmite Vamos todos, una vez más Me gusta tu estilo, es muy chévere y todo, pero gestionar el conocimiento en que nos beneficia. De muchas formas, y si eres nuevo en un cargo, sabrás qué hacer. Y si te ausentas de la oficina o sales a vacaciones, nadie te va a estar llamando cada 5 minutos a preguntarte cosas del trabajo. Vicente, eres muy inteligente. Tus aportes siempre nos hacen más eficientes. Gracias. En Sistemas Inteligentes en Red, estamos comprometidos con gestión del conocimiento.